Todas las decisiones judiciales emitidas dentro de un debido proceso tienen que acatarse, nos guste o no nos guste. Y para eso la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 4º, establece que las resoluciones judiciales acatan en sus propios términos. Sin embargo, dentro de la legislación nacional y la legislación supranacional, cada uno de los estados, en el caso de Perú, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, en el caso de Estados Unidos, tienen sus propias leyes dentro del Código Orgánica. Sin embargo, para que esta resolución sea emitida en el Estado extranjero, tienen que seguir un procedimiento en la sede, digamos, en el Estado peruano. Y para eso se tiene que aplicar un execuato, o sea, lo que significa reconocimiento de sentencia emitida en el extranjero para que sea aplicable en el país, en el Perú. Y ese procedimiento se ha dado de acuerdo a un debido proceso también, digamos, se tiene que cumplir. Bueno, en definitiva, entonces, aquí no se estaría vulnerando los derechos de las personas, sino que viene el caso de que esta persona se ha casado en el extranjero, pero ya, tal y conforme usted manifiesta, pues, que si se ha cumplido con los argumentos, los actos jurídicos, simplemente tiene que cumplirse, doctor. Seguramente que se ha cumplido con el reconocimiento de sentencia extranjera, ¿no?, este, de allí para, de este procedimiento, y para que pueda el juez del cuarto juzgado constitucional de Lima, pueda ordenar a reír la inscripción de este matrimonio de dos personas de igual sexo. Bueno, 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 bueno